La educación es algo que hace parte de nuestras vidas desde que nacemos. Sin embargo, cuando hablamos de la escuela o la universidad, nos estamos refiriendo al nivel de educación formal. Con ayuda de las TIC, podemos mejorar mucho más nuestros procesos educativos gracias a cursos, carreras y otros programas virtuales. En Internet, encontramos grandes herramientas que se pueden convertir en nuestras aliadas para la educación básica media y superior. Veamos, por ejemplo, aquellos adultos que no lograron terminar su primaria o secundaria tendrán la oportunidad de estudiar de manera virtual, haciendo uso de las opciones que ofrecen lugares como bachilleratohumanistica.com o cenavirtual.edu.com. En cuanto a educación superior, las opciones también son numerosas. Una de las más reconocidas es la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, que brinda una amplia oferta con carreras en diferentes áreas de conocimiento. Pero estas son apenas algunas alternativas que puedes encontrar. Para conocer y explorar más, puedes visitar www.colombiaaprende.edu.co y www.mineducacion.gov.co, en donde tendrás más información. Recuerda, encuentra otras alternativas de educación virtual o a distancia en nuestras unidades de contenido como estudiar por Internet, mejorar tu segundo idioma, cómo aprender a tocar instrumentos, cómo buscar una beca. Gracias. 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 Gracias.